Esperando el final, esperando el otro olvido, aún sigo. Contemplando el doña Val y esta eterna oscuridad, que me rodea su cesar. Esa luz que no me aprecian, las palabras en la brisa se realizan. En el viento, en el agua, en la noche o en la mañana. Más disfruto de lo otro, otro chan. Y me voy por la autopista, que enviaría la turista. Más disfruto de lo otro, otro chan. Más disfruto de lo otro, otro chan. Más disfruto de lo otro, otro chan. ama canando el final esperando lo prohibido aun sigo agun contemplando el entabal esa eterna oscuridad que merece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!